¡Hola! Esta es la unidad 5, expresiones con fenómenos meteorológicos. El tiempo meteorológico es un tema de conversación recurrente cuando no sabemos de qué hablar con alguien y a veces también es muy útil para romper el hielo. Vamos a empezar esta unidad hablando de la lluvia de ideas. ¿Conoces esta expresión? Una lluvia de ideas es cuando queremos generar muchas ideas diferentes sobre un tema en particular con un grupo de personas. Cada uno dice lo primero que se le viene a la cabeza, teniendo así varias ideas con las que poder trabajar para solucionar un problema o producir o crear algo nuevo. Hay muchas expresiones coloquiales en español con palabras que proceden de fenómenos meteorológicos y en esta unidad vamos a ver algunas de las más usadas. ¿Hacemos una lluvia de ideas? El agua está presente en todas las facetas de la vida. Somos agua, bebemos agua y funcionamos con agua. Y aún hay más. También hablamos agua. Así que os voy a presentar algunas expresiones en las que el agua es el personaje principal de la película. Madre mía, está lloviendo a cántaros. No salgas a la calle que te vas a quedar empapada. ¿Sabes qué significa llover a cántaros? Pues que llueve mucho o que llueve demasiado. Quizá te preguntes qué es un cántaro. Pues bien, es una vasija o una botella grande. Resulta que en la antigüedad y hasta no hace mucho tiempo este objeto era muy habitual en las casas y se utilizaba para mantener el agua fría. En un cántaro cabe mucha cantidad de agua. Por eso se compara la cantidad con mucha lluvia. Cuando llueve mucho parece que desde el cielo estén volcando o tirando cántaros y que su agua fría esté cayendo con fuerza sobre la tierra. No, tranquilo, no llueve en cántaros, es solo agua. Y aquí te dejo una pequeña recopilación de expresiones que están relacionadas con el agua para que averigües su significado. No callarse ni debajo del agua, ser aguapasada, llueve en trueno y centellas y nunca llueve a gusto de todos. ¿Conoces alguna expresión más en la que el agua sea la protagonista? Hoy hace un frío que pela. Es mejor que nos quedemos en casa calentitos viendo una película. ¿Sabes qué significa hacer un frío que pela? Pues que hace muchísimo frío. ¿Y sabes cuál es su origen? La relación entre pelar o dejar sin piel con el frío tiene su origen en una expedición al Himalaya en el año 1950, en la que los alpinistas perdieron la mayoría de sus alimentos al bajar mucho la temperatura. Solo pudieron salvar unas almendras y pensaron que sería muy difícil pelarlas con los dedos. Sin embargo, pasó lo contrario. El frío ayudó a que las almendras se pelaran con mucha más facilidad. Qué curioso, ¿no? ¿Has estado alguna vez en las nubes? No, no, literalmente, claro. Estar o andar en las nubes significa estar distraído, sin prestar atención a algo o nada en concreto. Se utiliza cuando alguien está metido en sus pensamientos y no se entera de lo que pasa a su alrededor. Además, también indica que la persona está relajada y feliz, con un sentimiento de paz. En el sentido negativo de la expresión se utiliza para decir que alguien no es realista, que sueña despierto o que es un despistado. Ah, por cierto, si alguna vez oyes a alguien decir que se avecinan nubarrones, corre y rápido, porque significa que un problema grave o amenaza está a punto de ocurrir. Los nubarrones son nubes grandes y oscuras que indican que va a llover mucho. Por lo tanto, se relaciona con la llegada de una situación negativa a nuestras vidas. Espero que no te encuentres con muchas nubarrones. ¿Te acuerdas de que en la introducción de esta unidad he mencionado la expresión romper el hielo? No sé si te has quedado con la copla o si sabes su significado, pero romper el hielo es una expresión que se utiliza para indicar que alguien ha empezado una conversación para rebajar la tensión del momento. Se suele utilizar cuando, en un encuentro social, las personas que participan no se conocen entre ellas o no se llevan bien. La situación que se da es tensa, sea por malestar o por no saber cómo empezar a hablar. ¿Sabes cuál es su origen? Proviene del Reino Unido. ¿Será por eso que los ingleses siempre hablan del tiempo? Antiguamente todo el comercio se hacía por medio del mar y de barcos. El río Támesis se congelaba en invierno, por lo que se hacía imposible transitar por él en barco. Y por lo tanto se debía parar el comercio. En primavera, cuando la capa de hielo era más delgada, se rompía y se retomaban los negocios. ¿Te lo creas o no? Hay montones de palabras y expresiones frías en el vocabulario español. Aquí te dejo algunas. Me he quedado helada o este chico es puro hielo. Abrígate y busca tú otras expresiones con la palabra hielo. Esta comida que ha preparado Carmen sabe a rayos, no me la puedo comer. ¿Has oído alguna vez esta expresión? Significa saber algo muy mal, tener un gusto muy desagradable. Y la peligrosidad real de los rayos también da lugar a expresiones quizá un poco más desagradables. Como por ejemplo, que te parta un rayo o un mal rayo te parta. ¿En qué situación usarías estas expresiones? Oye, estoy que trueno. Me acaban de cancelar el vuelo y la compañía no quiere devolverme el dinero. ¿Sabes qué significa cuando alguien está que truena? Pues que una persona está muy enfadada por algo. De manera que se dirige a otra persona de forma un poco agresiva. ¿Has estado que truenas alguna vez? Uno de los refranes que se usan para animar a las personas a sentirse de forma positiva en momentos difíciles es Después de la tormenta llega la calma. ¿Te lo han dicho alguna vez para animarte? Indica que los problemas no duran para siempre, igual que las tormentas, que son pasajeras. También se puede decir, tras la tempestad viene la calma. Es muy útil si quieres animar a alguien en español. El sol. Esa fuente de luz y energía que brilla en lo alto del cielo, que nos da calorcito y broncea nuestra piel. Que tiene la particularidad de ser la estrella luminosa que más cerca está de la Tierra. Sí, aquí te voy a dejar una recopilación de expresiones sobre el sol para que disfrutes tal y como lo harías de un día con su presencia. Hace un sol de justicia. Normalmente decimos esto cuando nos quejamos de que el sol pega fuerte en un día caluroso. ¿Sabes de dónde proviene esta expresión? En realidad, hacemos referencia a una antigua costumbre de castigar a los presos. La penitencia consistía en mantenerlos quietos, con correas al aire libre y bajo el suelo. Además de la humillación pública, muchos de ellos se llegaban a morir por deshidratación o por las quemaduras causadas. Qué horror, ¿no? Bueno, vamos a ver otra expresión más alegre. Ser un sol significa que alguien es muy buena persona, ser bondadoso. El sol tiene características muy positivas, es agradable y produce bienestar. De ahí esta expresión. Por ejemplo, Por cierto, ¿sabes cómo se llama el sol? Te invito a investigarlo. ¿Cuáles son las expresiones que usarías para decir que hace mucho calor? Te voy a echar una mano. Me estoy asando de calor. Asar es un verbo que se refiere a cocinar o hacer comestible un alimento por la acción directa del calor. También se emplea para significar tostar o abrazar alguna cosa. O como verbo pronominal, abrazarse, con el significado de sentir extremado calor o ardor. De ahí que si decimos que nos asamos de calor, nos referimos a que sentimos un calor excesivo. ¿Qué calor de perros? Supongo que te va a sorprender mucho la palabra perro en esta expresión. ¿Sabes cuál es su origen? Es muy interesante. Tiene su origen en los calores de perro, que se definen como el periodo que va del 3 de julio hasta el 11 de agosto, cuando la estrella de la constelación Canis Mayor, perro grande, se alza en conjunción o casi con el sol. Este periodo coincide con días de gran calor, por eso se le conoce así. También es habitual utilizar la expresión hace un día de perros. Y para terminar te voy a dejar con una de las expresiones más divertidas. Hace un calor que las ranas van con cantimplora. Sí, ya sé que es muy absurda, pero graciosa. Y crea una imagen mental que facilita la memorización. ¿Y tú? ¿Qué dices cuando aprieta el calor en tu idioma? ¿Qué? No son pocas las expresiones que nos encontramos con la palabra aire. Una de ellas es la de ir a mi aire. ¿Esto qué significa? Pues que voy a mi ritmo. Si te hablo a mi aire, te voy a hablar a mi manera, con mi propio estilo. Este estilo que tanto me caracteriza y que puede ser que no te guste, claro, pero voy a ser yo misma y voy a hacer lo que me apetezca, sin pensar qué opinen los demás. Por ejemplo, en casa normalmente se come a las dos, pero yo como cuando me apetece, porque me gusta ir a mi aire. Y vamos a ver otra expresión que también me gusta mucho. Cambiar de aire significa cambiar de ambiente, de lugar, marcharse a vivir a otra parte o también puede referirse a cambiar de trabajo. Por ejemplo, voy a dejarlo todo y me voy a ir a vivir a Argentina para aprender español, necesito cambiar de aires. Y hay muchas más, como por ejemplo, hablar al aire, que es hablar sin fundamento, alimentarse del aire, que significa comer muy poco, o cambiar de aires, que es irse a otro lugar. ¿Conoces alguna otra? Ya sé que te ha tocado la lotería, pero no hace falta que lo grites a los cuatro vientos. Te preguntarás qué tiene que ver la lotería con el viento, ¿no? A los cuatro vientos es una expresión que se usa como un verbo de comunicación, como decir, gritar, etc. Y significa por todas partes, hacia todas direcciones, para que todo el mundo se entere. Los cuatro vientos se refieren a los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. De ahí esta expresión. Hay una frase que utilizamos a menudo para señalar que las cosas nos salen bien, que lo que hemos proyectado va adelante o que estamos muy contentos. Viento en popa y a toda vela. ¿La has oído alguna vez? Viento en popa significa que todo va muy bien, que algo funciona sin ningún obstáculo delante. Es una expresión que se usa con los verbos de movimiento, como ir, marchar, andar, etc. ¿Con qué crees que se relaciona esta expresión? Te doy una pista. Con los barcos. La popa es la parte trasera del barco, y si el viento viene de aquí, el barco puede ir más rápido. Y por consiguiente, es más fácil de llevar. Espero que tu curso de español esté yendo viento en popa. Gracias. Gracias. Gracias.